No te viste sin decir de nada, y a pesar que lloré como lugar, que no te guíes, tuve enamorada, mas luego te fuiste, y que no me cansabas, y no me dijiste, ni de más nada. No te viste, no sé, pero ve así, y así fue, así fue, así fue. No te viste, no te viste, ni de más nada.